Buen día, ¿me escuchan bien? Bueno, ya me spoilearon bastante la presentación. Bueno, este es el título de la presentación. Lo que voy a mostrar es el rol de la eficiencia. Voy a hablar despacito porque estoy un poquito malito de la garganta. Es el rol de la eficiencia de conversión en las características de consumo, en las características de metano y en las características productivas. Bueno, para poner un poco en contexto el por qué es importante, ya que la producción pecuaria en el Uruguay es de alta importancia, tener cada vez estudios y proyectos que relacionen esta producción con las características medioambientales es, yo creo que cada vez es de mayor interés. y cada vez son de mayor calidad. Yo creo que hoy ya es para muchos innegable que estamos frente a un cambio climático a raíz de un calentamiento global ocasionado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, donde el metano es uno de los más importantes, tiene una capacidad de, un potencial de calentamiento mayor que el dióxido de carbono, que es la otra estrella de los gases de efecto invernadero que ocasiona en el calentamiento global, pero tiene una particularidad que la vida media del metano es bastante más corta que el dióxido de carbono. La vida media del metano es de entre 5 y 15 años y la vida media del dióxido de carbono es de miles de años. Y es por eso que se hace un énfasis en que la mitigación y la reducción de las emisiones de metano pueden ocasionar en el corto plazo que se vean resultados positivos respecto al cambio climático. ¿Cómo estamos en Uruguay en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero? Según los últimos inventarios nacionales, de la totalidad de gases de efecto invernadero, un 72% son responsabilidad del sector agrícola ganadero. Y si vamos directamente al metano, más de un 90% es responsabilidad del sector agrícola ganadero. En el año 2015, Uruguay participó de la COP21, la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París, donde Uruguay se comprometió en reducir en un 32% la intensidad de emisiones de metano, que vamos a definir ahora y para lo largo de la presentación intensidad de emisiones. Es emisión de metano por unidad de producto, que puede ser ganancia, puede ser peso vivo, puede ser producción de carne. Uruguay se comprometió en reducir en un 32% la intensidad de emisión para el año 2025 con respecto a los datos de los inventarios nacionales de 1990, que fue en el primer momento donde se empezaron a tomar registros de gases de efecto invernadero. Para el año pasado, cuando yo había hecho una presentación similar, esas metas ya estaban prácticamente cumplidas, y era el año 2022. Entonces, a finales del año pasado, Uruguay hizo una segunda contribución, el Acuerdo de París, en el cual se comprometió a reducir una intensidad de metano, en vez de un 32%, en un 35% para el año 2030. Destaco de que esa reducción en la intensidad de metano que Uruguay viene realizando, se basa en la intensificación de la producción de carne, no en la reducción de emisiones de metano. Como una intensificación de la producción de carne en todos estos años, es por eso que se bajó la intensidad de metano. Y bueno, en los últimos días, como me lo mencionó Eli, Uruguay solicitó un crédito al Banco Mundial, y el Banco Mundial concatenó las obligaciones económicas con las obligaciones medioambientales. Entonces, a partir del año 2028, cuando Uruguay tenga que empezar a pagar este crédito, está ahí abajo, si Uruguay reduce en un 33%, a partir del año 2028, cuando tiene que empezar a pagar este crédito, ese porcentaje de las intensidades de emisión se reduce en un 1% los intereses del pago. Todo esto va en consonancia con todo lo que está haciendo Uruguay en temas de políticas ambientales. Y bueno, si bajamos un poquito más y vemos el tema de cómo se emite el metano y de dónde proviene el metano, no es el animal el que emite metano, sino que es la microbiota ruminal, son los microorganismos que coevolucionaron con el animal, para que a partir del alimento, el material vegetal, que el mamífero como nosotros no lo puede romper para generar energía, esa microbiota ruminal coevolucionó, degrada el material vegetal y genera energía para el animal para producir y para crecer, y también genera otros productos secundarios que la acumulación en el rumen del animal podría ser negativa a nivel de salud del animal. Entonces también evolucionaron otros microorganismos que son los metanogénicos, que lo que hacen es capturar todos esos subproductos de la fermentación ruminal y eliminarlos en forma de metano. El 95% de las emisiones de metano se realizan en la parte del retículo rumen y solamente un 5% hay unas arcas metanogénicas en la parte del duodeno, pero capturando las emisiones de metano por las exhalaciones, se estaría prácticamente capturando la totalidad de las emisiones de metano del animal. Y quiero dejar ese postulado de Johnson del 95, en el cual lo que se postula es que del consumo del animal, de la energía que consume el animal con el alimento, entre un 2 y un 12% se pierde esa energía en temas de metano. Entonces con esto se dice que la emisión de metano es una ineficiencia energética en el sistema. Lo dejo ahí y más adelante lo vamos a poner en contrapunto con otras cosas. Bueno, lo que les voy a mostrar son ensayos que hicimos de eficiencia y de metano, los ensayos de eficiencia que los hicimos en Quijú, ya Thais y Federica mostraron bien, donde tenemos los comedores automáticos de la marca GoSafe y nosotros calculamos el consumo, la eficiencia de conversión mediante el consumo residual de alimento, donde es una ecuación donde se resta el consumo real del animal, que es el consumo que lo calculamos en los comedores automáticos, menos un consumo esperado que se calcula a partir de los datos de la ganancia media del animal, del peso del animal y del espesor de la grasa. Y las mediciones de metano las realizamos en equipos Greenfield, que son de la marca Siloc, donde se ve como el diseño abajo, son unas estaciones de alimentación, de visitas de corta duración, donde el animal tiene que meter la cabeza, se lee la caravana de trazabilidad, el equipo tiene una tolva de comida ahí arriba y se le da un puñado de comida al animal y tiene como un extractor en la zona superior, donde siempre está generando un flujo negativo, captura todas las exhalaciones del animal y de esa manera se puede medir en ese día las emisiones de metano directamente. Las características que tiene este equipo es que la participación es voluntaria, nosotros ponemos los equipos, hay equipos para medir en pastura, que tienen paneles solares y se llevan a medio del campo, estos están en los corrales conectados a luz eléctrica, están en los bordes de los corrales y nosotros entrenamos a los animales para que los animales le pierdan el miedo a ir a los equipos, pero hay animales que no le van a perder el miedo nunca y nunca van a querer participar. Un mismo equipo es capaz de ver varios animales, se registra en el ambiente de producción, no es como una cámara de medición de gases que tenés que sacar al animal y ponerlo adentro de una cámara durante 48 horas, sino que ya sabés que hay una influencia y el animal no está comiendo de la misma manera en su sistema de producción. Y lo bueno del sistema, si todo funciona bien, es que tiene bajos requerimientos de mano de obra y que el equipo se autocalibra, tiene un tanque de metano y un tanque de una mezcla de gases, que el sistema pasa a metano y después pasa a una mezcla de gases conocida para el equipo y se autorregula diariamente. Entonces nosotros, el dato de metano que tenemos en el día es un dato corregido. El equipo tiene anemómetro, manómetro, sensor de temperatura, también corrigir por esas cosas. Bueno, yo siempre hago un diagramita, pero como ahora no estamos en Kiju en esta, me parecía lo mejor mostrar una foto. Ese es el corral donde hacemos los ensayos. En el medio... En el medio están los comederos automáticos y en los dos extremos del corral, acá y acá me quedo cortadito, están los dos equipos de mediciones de metal. Está la sombra, al límite una comida, los bebederos están pasando la loma del corral y ahí se está viendo, por ejemplo, que los animales están comiendo tipo empuñaditos de comida, que es lo que nosotros hacemos para entrenar a los animales, para que le pierdan el miedo y vayan acercándose al equipo. Las pruebas de eficiencia se hacen durante 70 días, con 15 días o un poco más de tiempo donde los animales se acostumbran a la dieta que tienen en los comederos y nosotros aprovechamos esos 15 días de entrenamiento también para entrenar a los animales a que vayan a los equipos de metano. O sea que en el día 0 o en el día 1 cuando empieza la prueba ya tengamos animales que están entrando a los equipos de metano y ya empezamos a tener desde el día 1 animales con mediciones de metano. Lo que yo les voy a mostrar hoy son las pruebas de eficiencia con emisiones de metano de las dietas de engorde de los novillos que provienen del Gnecoe. Fueron un total de 136 novillos Hereford, machos y las pruebas de engorde fueron en el año 2022-2023 entre marzo y mayo y durante los 70 días en simultáneo se midieron la media de eficiencia y de metano. Similar a las gráficas que presentaron Taís y Federica una vez que nosotros tenemos el valor de RFI de los animales RFIs más negativos son animales más eficientes animales que tienen un RFI cercano a 0 donde el consumo real y el consumo estimado es muy similar son animales de media eficiencia y animales que consumieron más en lo real de lo que se estimaba son animales ineficientes. Cuando vamos directamente a los datos de la prueba nos quedamos con 102 animales teníamos 136 entre los dos años 136 animales con datos de eficiencia pero solamente 102 con datos de metano. Entonces los trabajos los empezamos a realizar con ese sub-set. Y bueno, observamos que para la prueba de engorde del año 2022 y 2023 existen diferencias en las características del consumo. Esto ya está corregido en el modelo que hicimos. Pero una de las explicaciones que podemos llegar a obtener es de que el engorde de la prueba del año 2022 la fuente de fibra se utilizó silo de sorgo y la fuente de fibra del 2023 fue silo de maíz. Perdón. Esa es una de las explicaciones en la que vemos que hay más consumo en la prueba 23 lo que es posible que eso lleve también a que haya una mayor ganancia y una mayor espesor de grasa. Y no vemos ningún tipo de diferencia cuando vemos las medias para cada uno de los años de eficiencia de conversión. Nosotros ya las corridas de eficiencia o el cálculo de eficiencia de conversión se hace no solamente con la prueba 22 y 23 sino que se hace con todas las pruebas de engorde que se hacen desde el año 2014. Y que las medias de eficiencia den similares para las dos pruebas nos deja bastante tranquilos. Cuando vamos a los datos de mediciones de metano también observamos que hay una diferencia en la emisión de metano de la prueba 23 que se puede ver también al consumo del silo de maíz aumenta la digestibilidad del maíz aumenta el nivel de consumo de los animales en esa prueba y como vamos a ver un poquito más adelante los niveles de consumo son directamente proporcionales a las emisiones de metano. Esas son las emisiones de metano el gráfico de arriba donde la 23 emite más suponemos que es por el consumo pero cuando corregimos el dato por intensidad de emisión que como les dije hoy intensidad de emisión es emisión de metano por unidad de producto en este caso en el caso que les conté de lo que plantea Uruguay es emisión de metano sobre kilogramos de carne producida. Nosotros la intensidad la medimos por gramos de metano por ganancia media diaria. Entonces nosotros tenemos un valor que es lo explico para el ejemplo 154 gramos de metano por kilogramos de carne ganado. Cuando corregimos los datos de metano que son diferentes entre las dos pruebas cuando lo corregimos por intensidad y cuando lo corregimos por rendimiento rendimiento lo definimos como emisiones de metano por kilogramos de materia seca consumida vemos que no hay diferencias o sea que entre las dos pruebas de engorde los valores de intensidad y los valores de rendimiento fueron similares. Cuando vamos a las clasificaciones de eficiencia entre los dos años vemos que los animales de alta eficiencia abajo está el valor de RFI observamos que la media para los animales de alta es comer un kilogramo menos de la media la media está cercana a cero y los animales ineficientes tienen un valor mayor y se condice con el dato real con el dato crudo digamos de la prueba donde los animales de baja eficiencia consumen casi prácticamente un poquito más de dos kilogramos de materia seca que los animales de alta eficiencia eso se traduce en prácticamente un 18% menor de consumo para los animales de alta eficiencia creo que estaba en 9 y 9 cuando bajas de baja media y de media a alta y otra de las cosas más importantes es que no encontramos ningún tipo de asociación entre las clasificaciones de alta media y baja eficiencia con las características productivas de ganancia ni de espesor de grasa ni de peso metabólico la clasificación por eficiencia no tiene relación con esas variables acá lo que lo que quiero demostrar es la correlación que hay entre los animales de alta eficiencia y el consumo en el eje de las X está el consumo en materia seca y en el eje de las Y el de la izquierda está RFI es un desafío apuntar esto en el eje de la izquierda RFI y se ve que hay una correlación bastante buena son los puntos azules entre consumo y RFI de 0.72 la literatura dice que van entre 0.6 y 0.9 y cuando vamos al dato de metano también observamos que hay una correlación lineal y la que es el eje de la C de la derecha y vemos también que tiene una correlación de 0.45 que la literatura va desde 0.30 a 0.70 y tienen una correlación positiva los dos en el cual podemos ver que los animales de menos consumo son animales de más eficiencia y animales de menos emisiones y ahora sí cuando vamos al dato crudo de las emisiones de metano por las categorías no observamos una diferencia entre baja media y alta sino que observamos una diferencia entre alta y media y baja los animales de alta eficiencia emiten menos metano que los animales de media y los animales de baja cuando hacemos la corrección por intensidad y por rendimiento vemos que los animales más eficientes tienen una menor intensidad de emisión de metano en tema intensidad nosotros estamos haciendo de alta eficiencia que los animales de alta eficiencia emiten más metano que los animales de baja eficiencia entonces entonces si se acuerdan de lo que les mostré en la gráfica número 2 ustedes pueden decir bueno pero si en la primera nos dijiste que emitir metano es una ineficiencia energética y ahora nos decís que los animales eficientes emiten más metano y no son eficientes pero no son eficientes ahora lo explico la mejora en la eficiencia de conversión entonces digamos sacamos sacamos el grupo de media estamos viendo que si seleccionamos por animales eficientes tienen similares niveles de producción que los animales ineficientes tienen consumos en este caso consumos 18% menores independientemente de la prueba para los animales más eficientes tenemos menores emisiones de metano bruto por día y tenemos menores intensidades de emisión esto que estoy presentando es parte de mi doctorado la otra pata también importante de mi doctorado es el análisis de la microbiota ruminal y lo que queremos ver con esta microbiota ruminal es cómo se relaciona la microbiota ruminal con la eficiencia de conversión y con las emisiones de metano una de las hipótesis y los planteos que estamos haciendo es bueno si los animales más eficientes están emitiendo menos metano por menor consumo están haciendo una mejor están aprovechando mucho más el alimento están haciendo una mejor mejor y más fermentación si va a ser el eficiente hace una mayor y mejor fermentación está emitiendo más subproductos y esos subproductos se tienen que eliminar de metano entonces es el metano realmente una ineficiencia energética o esa energía que se va a metano en realidad si no lo hubieras convertido en energía para el animal tenías menos emisiones de metano pero tenías la energía repardidas por ejemplo en las heces eso es lo que intentamos identificar con el trabajo de la microbiota ruminal que estamos haciendo a todos estos novillos cuando termina la prueba les extraemos líquido ruminal y secuenciamos para ver la diversidad la taxonomía de la microbiota y solamente lo que les quiero mostrar como adelanto confirmamos algunos de los datos que ya están postulados para esto es que la diversidad de la microbiota ruminal en los animales eficientes es menor que en los animales ineficientes estuve buscando una manera de explicar esto cualquier cosa después lo vemos pero la idea es que si la microbiota ruminal la diversidad de la microbiota ruminal es menor las vías potenciales que puede hacer para eliminar metano son más reducidas que si tiene un montón de microorganismos y tiene un montón de vías metabólicas para procesar la fermentación y para eliminar esos residuos y bueno este mi doctorado y todos estos datos que estamos sacando son de un proyecto innovador que lidera ELI donde mis tutores son del José Sotiro Silbera de Clemente Estable y Hugo Naya del Paster y bueno dejo dejo esta no voy a ser reiterativo dejo esas tres premisas que fue lo que nos acompañó durante toda la presentación acompañamos la idea de que Uruguay reduzca las intensidades de emisiones de metano pero que no sea solamente por la intensificación de la carne sino que también sea por una reducción de las emisiones de metano por eso creemos que la selección por eficiencia de conversión puede ser una herramienta que ayude a cumplir estas metas medioambientales y bueno contarles que en estos dos casi dos o tres años tenemos una base de datos de más de 230 animales con datos de metano más del triple con datos de eficiencia y datos de metagenómica en distintas dietas y en distintas categorías y bueno esperamos continuar con más proyectos para incrementar esta base de datos y empezar a trabajar con datos de mejora de mejoramento genético y bueno quiero agradecer José Velasco fue quien me entrenó en el tema de las mediciones de metano con los equipos al resto de la barra de Iña que me ayudó en muchos de los análisis y en especial quiero agradecerlo a la gente de Quillú a Diego a Gustavo y a Leonel que me ayudaron mucho tuvimos un trato diario durante estos tres años 25 de diciembre el primero de enero se apagó internet no hay que cambiar el filtro bueno les agradezco porque sin esa voluntad esto no se puede hacer bueno muchísimas gracias